En esta protesta, los manifestantes buscaban tomar las instalaciones de la Dirección Subregional de Salud, institución dependiente del gobierno regional de Cajamarca. Los ronderos intentaban detener al director Edgar Delgado Bolivia y otros funcionarios por presuntos actos irregulares. La policía intervino y se produjo la agresión que dejó varias personas heridas. En tanto, el gobernador regional, Robert Guevara, no se ha pronunciado. Se conoce, ojo, a que estas protestas continúen.